Ya estamos juntos, vamos a comenzar Hay que crear lo que parece imposible Con una máquina que pueda volar Visitaremos todos los países Pero tú lo imaginas que podrás lograr Vamos ya al rincón de los niños Vamos ya a jugar Vamos ya al rincón de los niños Vamos a imaginar Vamos ya ¡El rincón de los niños! Hola amiguitos, bienvenidos a un programa más del rincón de los niños Si no me equivoco, el día de hoy vamos a grabar el programa 595 ¡Wow! Ya son muchos programas ¡Wow! Son un montón Estamos súper felices porque hicimos una entrevista Pero no les vamos a contar de quién fue ¿Verdad? Sí Bueno, vamos a que nuestros amiguitos se presenten Que nos digan que hicieron una semana Chismecito de la semana Y que va a haber en el programa Tu compañerito, ¿qué nos quieres decir? Hola amiguitos, yo soy su compañerito Brave, espero que se la pasen muy bien Otra vez en el rincón de los niños Y que se diviertan mucho Y pues yo el sábado fui a... Bueno, yo estaba caminando por... No sé si conozcan la plaza Sendero Pero si la conocen pues ya estaba caminando ahí cerca del... Donde aparecen algunas películas Entonces pues vi que aparecía la de Mi villano favorito de cuatro Entonces yo pensé que ya había salido Entonces le dije a mi papá que si podíamos ver... Ver la película el sábado Y pues entonces era que salía el 4 de julio Yo pensé que ya estaba la película Pero también estaba intensamente dos Así que pues esa la voy a ver Sí, está muy bonita y tengo ganas Pero luego le digo a qué va a pasar Y tú amiguita, ¿qué nos quieres decir? Yo soy su amiguita y conductora Jimena Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente En el rincón de los niños Y lo que hice en la semana Es presentarme en... No sé si conozcan este lugar Pero se llama Centro Estatal de las Artes Pues ahí me presenté yo para bailar Y después ayer pues bailé un bailable para mamá y papá De parte de mi escuela Pero como dijo Natalia Ya estamos en el programa 595 O sea, ya acaso pasamos al programa 600 O sea, son muchos programas Sí, un montón Imagínense el primero Y tú amiguita, ¿qué nos quieres decir? Hola, yo soy su amiguita y conductora Diana Y estoy muy feliz de estar aquí en Rincón de los Niños Bueno, yo ayer fui a sacar mi pasaporte Y a quitarme mi mezquino Está así, ya está ahí en tu bracito ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, sí estoy bien Y yo soy su amiguita y conductora Natalia Estoy súper alegre de estar aquí nuevamente En el Rincón de los Niños Y que según, no sé No sé si vamos a ir el lunes A ver la película de Intensamente 2 Son muy chidas Ya vi el tráiler Ya la quiero ver completa Y mañana es el Día del Padre Wow, estamos muy emocionados Porque vamos a celebrar a nuestros papás Que nos ayudan y eso Y una cosita que nunca se me olvidará En todo el mundo En toda mi vida Que cuando yo antes iba a ballet Mi papá se atrevió a subir al escenario Y a bailar conmigo No le dio vergüenza Bailó conmigo Y fue muy bonito el recuerdo Pero qué tal si vamos a un musical Que se llama Quítate los tenis y ponte botas ¡Vamos! Amiguitos Amiguitos Venimos del musical Que se llama Que se quiten botas Y que se pongan botas Pero vamos Sí Nuestra amiguita Mira Nos puede cantar un pedacito ¿Te la sabes? Amiguitos O sea, sí he escuchado la canción Pero no me la sé Me van a regallar Aquí en el programa Me van a decir como que ¿Por qué no te la sabes la mira? No me la sé, amiguitos A ver, ¿quién se la sabe? Es que son en que a Mira Se le olvida todo Así que A ver, ¿alguien de aquí se la sabe? Ay, sí, amiguitos Porque a ti nada se te olvida La verdad Está muy bien A ver, cántalo es un pedacito Que se quiten tenis Que se pongan botas Sí, amiguitos Sí, amiguitos Pero Vamos a A presentarnos Y se me fue la palabra, amiguitos Vamos a presentarnos Tomita, ¿qué nos quieres contar? Hola, amiguitos Yo soy su amiguita Conductora Mira Y estoy muy feliz de estar nuevamente Aquí en un programa más El Rincón de los Niños Ok ¿Y tu amiguita ¿Qué nos quieres contar? Hola, yo soy su amiguita Conductora Paola Estoy muy feliz de estar nuevamente En el Rincón de las Niñas Ok ¿Y tu amiguita? Pues yo soy amiguita Conductora Mira Estoy muy feliz de estar Otro en el Rincón Ok Yo soy su amiguita Conductora Greta Y estoy muy emocionada De estar nuevamente Aquí en el Rincón de los Niños Y pues yo lo que hice En la semana Es ir a la escuela El viernes pasado Presenté mi proyecto De Veracruz Este Y ya Y bueno Y pues jugué también A las tres Y pues sí Es lo único que hice Pero ¿Qué tal si vamos A un corte comercial? Pero regresamos rapidito ¡Vamos! Amiguitos ya estamos de regreso Y el tema de la semana Es Los sueños Ustedes amiguitos Déjenos en los comentarios Que quieren ser de grandes O pues que Si ya son grandes Que son como ¿De qué trabajan? Para amiguitos Vamos a ver ¿Qué dicen nuestras compañeritas? ¿Tú Jimena? ¿Qué quieres ser de grande? Yo quiero ser una bailarina Profesional y famosa Pero Ese es mi sueño Pero Si tú Si tú tienes un sueño Que siempre ha querido Ser Y si alguien te dice Que no puedes Este No le No le hagas caso Porque es tu sueño Ok ¿Y tú Natalia? Yo quiero ser actriz Porque Como ando empezando Con el programa Del rincón de los niños Y a veces Hacemos como Momentos cómicos Y actuamos Del momento cómico Bueno Me da un pase Para ser actriz Y me ayuda mucho Este programa Porque yo quiero ser conocida En todo el mundo Que me conozcan En mis pelis Que yo aparezca Y me digan Ah hola Natalia es famosa Y eso Y también quiero La estrella de la fama Del paseo de la fama Que está allá En Estados Unidos Está muy chido Yo quiero aparecer ahí Natalia Que aparezca mi nombre Ok ¿Y tú compañerito? Yo quiero ser Veterinaria Para curar A los animalitos Y que los animalitos Estén bien Sanos Ok Yo de grande Quiero ser Pues chef Además porque No me Lo bueno de ser Chef Es que no vas a tener Que pedirte Yo que sé Una pizza Algo así Y gastarte dinero Así que mejor Puedes hacerte Comida como Como huevo con frijol Mira Algo que a mí Me gusta De Como es una sopa Para los que no lo conocen Pues Nomás te Gastas un poco de dinero En comprarte Una maruchan Ahí nomás La La pones en el microondas Y ahí Y pues Es como una sopa Más o menos Instantáneo Pero amiguitos Ustedes Déjenos en los comentarios Que quieren ser de grandes O si ya son grandes Pues de que trabajan Así que ¿Qué tal si vamos A un momento cómico? ¡Vamos! ¡Vamos! Amiguitos Regresamos de este momento Chistoso Divertido Y cómico Como su nombre lo dice Vamos a hablar Sobre el tema De la semana Amiguitos ¿Adivinen qué? Ah mira Ya se le volvió la mente De que es el tema De la semana Amiguitos Ya me acordé El tema de la semana es Esperen ¿Los sueños? Sí Los sueños Ay ya se me iba a olvidar Pero me acordé Amiguitos Ay ya mira Ya me está dando sueño No Greta Pero sueño De dormir No De profesiones De que quieres ser de grande Ah Yo pensé que de sueño De Ay me quiero dormir No pues ya diste sueño A todos Ya nos vamos a dormir mejor ¿Cuál es? ¿Qué quieres ser de grande Mina? De grande quiero ser psicóloga Y Y policía Igual que mi mamá Psicóloga Igual que Igual que mi mamá Policía Muy bien Y Tú Greta ¿Qué quieres ser de grande? ¿Cuál es tu sueño? Así de que Ay yo quiero ser esa persona Yo Lo que quiero ser así De Más 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 Es de martóloga Porque a mí me gusta mucho Lo de skin Que es lo de maquillaje No sé por qué Pero yo A mí me gusta mucho eso Y también me gustan mucho Los bebés No sé Ay No sé por qué Amiguitos Pero me gustan mucho Los bebés Pediatra Y Y ya Sí Los pediatra La verdad es que Me gustan mucho Pero en cualquier profesión Puedes ganar dinero En una vas a ganar menos Y en otra más O sea Vas a ganar mal Bueno Si trabajas en En el Oxxo Pues Pero este Amiguitos Y tú Paula ¿Qué quieres ser de grande? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué dices? Oh yo quiero Yo quiero ser Doctora Doctora ¿Y por qué quieres ser doctora Paula? Porque quiero ver cómo Cómo pues Ayudar a los pacientes Ok Muy bien Pues esos son muchos años de estudio ¿Eh Paula? Así que prepárate Muy bien Yo quiero ser Cirujana plástica Aunque también quiero ser cantante Pero si yo llego a tener mis giras Y así Siempre tener estudios De cirujana plástica O de medicina Primero Mis estudios de medicina Porque tienes que estudiar medicina Cinco años Y luego dos más De tu profesión oficial Entonces la verdad Sí Y bueno Me encanta Me encantaría ser cirujana plástica Y también obviamente cantante Bailarina Y a lo mejor Pues he visto que a los cantantes A esos los llaman Para hacer actriz Actuar en una película Y no son No son actor No son actores Si no son cantantes Pero los llaman para Actuar en una película Así que A mí me encantaría hacer también eso Pero ¿Qué tal si vamos Un pequeño corte comercial? Regresamos rapidito ¡Vamos! Vamos ya Al rincón De los niños Vamos ya El rincón De los niños Hola que tal amigos de Tijuana Soy Tatiana Y le mando un saludo Bien grande Al rincón De los niños Gracias por su apoyo Y por poner mi música ¡Bravo! Vamos ya Vamos ya Al rincón De los niños Vamos ya El rincón De los niños Cuando caliente el sol Aquí en la playa Dice la canción del verano Pero ir a la playa No siempre es el sinónimo De intenso sol Y bikinis Aunque sí de relax Diversión Libertad Y desahogo En México Se vive con intensidad La playa y la costa Todo el año Pero más durante Los meses de vacaciones Y comparten este destino Otros países mediterráneos Pero el mar No son únicamente Las aguas Que bañan las costas mexicanas Ni la playa Huele solamente a sandía O crema solar Puede oler a chocolate caliente Fish and chips O jugo No siempre la arena Se llena en el verano De toallas Niños Y pelotas inflables Puede ser igualmente La residencia habitual De las tortugas Y focas Cangrejos Así como gaviotas Entre muchos otros Animalitos del mar En México Tenemos muchas playas Y bien Me encuentro en alguna playa De nuestro México Vamos a darnos Un buen chapuzón Y a ver que nos encontramos Por aquí ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Jé, jé, 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 jé ¡Al rincón! Jé, 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 jé ¡Al rincón! ¡Jé, jé, 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 jé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí sí me gusta ir a la playa porque está muy bonito y andamos como muy veraniedas para ir a la playa porque andamos con paldito, con chorcho, con paldita y eso. Y yo ando con guarachito. Bueno, yo ando con tenis, pero pues también se puede ir así a la playa, ¿verdad? Pero es mejor como con guarachis. Y está muy chido porque puedes nadar ahí y puedes nadar, puedes saltar olas. Les cuento una historia land cuando casi me ahogó. Bueno, es que fuimos a Tulum en Cancún y estábamos saltando olas bien tranquilos porque mi papá me está enseñando cómo saltarlas. Y que viene una ola grandota así y yo salté antes de que venga la ola y que me revuelca todo así. Y mi papá solo me quedó viendo así. Y no hizo nada, se quedó viéndome. A mí me han revolcado como dos olas me revolcaron una vez, bueno una vez y luego la otra vez que fui también me revolcó una. Pero yo sentía que ya estaba hasta dentro del mar, pero no, pues solamente es como que te da vuelta así y ya. Pero la verdad sí se me metió agua en la nariz porque yo ni sabía que, es que yo estaba nadando ahí como tipo en la, en, ahí en la orillita. Pero sí está en el agua pues y yo, y pues me revolcó la ola. Y luego la otra vez que fui a la playa también me revolcó una. Pero la verdad sí que a mí me gusta ir mucho a la playa porque me gusta hacer muchos castillos de arena, a veces los destruyo, a veces ahí los dejo. La verdad me gusta mucho ir porque me divierto y me relaja la arena porque, sí. Yo intenté hacer una piscina en la arena del mar y no la pude terminar. Yo también lo hice amiguitos, pero pues es que vimos unas personas que estaban ahí, hicieron un hoyo grandote y quién sabe qué pusieron. Y ya agarraron cubetas de aguas, la echaron cubetas y la echaron y nosotros, ¿vende? ¿Y se metieron? Eh, nosotros no. No, pero los de... Ah, sí. Sí, sí metieron y nosotros, vamos intentando, agarramos una bolsa de basura, pero no, 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 no funcionó porque el agua de basura, la bolsa de basura como que observa el agua. O sea, no la pudimos terminar, fuimos como diez veces y no, un chorrito ahí que quedó. Sí, sí, sí. Pero, pero nos metimos ahí al mar. Por al menos lo intentaron. Ajá, sí, por al menos. Pero la verdad sí que me da miedo porque hay tiburones en el mar, no me gusta aventarme a mí al mar, pero sí me gusta el mar, sí me gusta el agua, pues. Pero una vez me corté y me ardió demasiado porque el agua de la playa es salada Yo, mira, te digo dos cosas La primera, los ciburones están hasta el fondo del mar y no te pueden alcanzar Pero pueden salir de vez en cuando, no te asustes si alguien te come Y la segunda cosa es que yo me pegué aquí y me lastimé Hoy Bueno, pues, bye Vamos ya al rincón de los niños Vamos ya El rincón de los niños Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, los invito a que vean el rincón de los niños donde todos podemos ser niños Vamos ya al rincón de los niños Vamos ya al rincón de los niños Amiguitos, estamos... Uy, ¿escucharon el gallote que se me salió? Amiguitos, estamos en el consejo La penúltima parte del programa, amiguitos Y así nos va a acabar el programa Pero falta la otra, falta la otra semana, amiguitos Así que estén preparados El consejo es, a ver, deja checo mi mente El consejo es de un niño que nos pregunta a nosotros ¿Qué prefieren en su fiesta? ¿A qué prefieren en su cumpleaños? ¿Una fiesta o un paseo o un viaje? Bueno, ahora, como le hacíamos con el papel, vamos a tirar el consejo ¡Pam! Bye Ahora, tú, Ariana, ¿qué prefieres? ¿Una fiesta o un viaje o paseo en tu cumpleaños? Yo, una fiesta ¿Una fiesta y por qué una fiesta? Porque ahí podría estar con todos mis amigos o con toda mi familia Muy bien ¿Y tú, Natalia, fiesta, paseo o viaje? Bueno, es que para mí lo que sea está bien Porque, bueno, porque, pues, de todos modos voy a invitar a mi familia Me dijo mi mamá Ah, ¿no prefieres un... yo quiero ir a las cañadas en mi cumpleaños? Y me dijo, ¿no prefieres hacer una fiesta ahí con tus amigos y eso? Porque yo invito a mi familia Y dije, no, estoy bien con mi familia y que voy a estar ahí en las cañadas Pero es que, pues, con lo que le alcance está bien Si es una fiesta, pues, está bien Si es un... si es un lugar o algo así O un viaje, está bien para mí ¡Ay, qué bonito! ¿Y tú, Gretel, qué prefieres? Este... fiesta, viaje, slash, paseo Yo... yo lo que prefiero es un paseo Porque la fiesta te la pueden hacer Bueno, tampoco cuando sea, ¿verdad? Porque también cuesta dinerito, ¿verdad? Este... pero tú puedes comprar los globos Y ahí tú los pegas en la pared O sea, tú lo puedes hacer ahí, pues, bien Y el paseo, pues, tienes que comprar los boletos O así, pues, que no siempre en tu cumpleaños se puede hacer Pero yo en este año que voy a cumplir 10 años Quiero un... quiero ir a... este... Universal Studios Muy bien Porque nunca he ido yo... yo ahí he ido a Disney, a SeaWorld y así Porque el otro... cuando cumplí 9 fui a SeaWorld Pero yo quiero ir a Universal Studios Muy bien Mi mamá sí fue cuando estaba más jovencita y era novia de mi papá Pero yo solo he ido a Disneyland, a SeaWorld y ya Y tú, Brian, ¿qué prefieres? Fiesta, paseo, slash, viaje Pues yo... dos cosas Fiesta o viaje Porque... pues... cuando hago fiesta Pues ahí no... no es como que siempre me dejan invitar amigos Pero de vez en cuando me dejan invitar a... a amigos a mi fiesta Y... pues... ir de viaje Pues podría ir, como yo que sé, a la Ciudad de México A visitar a mis abuelitos Eh... a... a Estados Unidos Que ahí es donde trabaja mi papá O... pues puedo ir a otro lugar Muy bien Y tú, Jimena, ¿qué prefieres? ¿Fiesta, paseo o tipo viaje? Bueno... con cualquiera de esas yo estoy bien Porque... nada... con cualquiera de esas estoy bien Nada más que haya un pastel Pero... yo... yo siempre he querido ir a Universal Studios Porque quiero conocer el mundo de Harry Potter Porque... me encanta esa película y pues... Pues... cualquiera de esas tres me encantaría Nada más que... nada más que habría un pastel Muy bien Y tú, Paola, ¿qué prefieres? ¿Fiesta, paseo o viaje? Una fiesta ¿Y por qué una fiesta, Paola? Porque puede estar toda mi familia Eh... están mis amigos Y convivir con... todos mis amigos Muy bien Y tú, Mina, ¿qué prefieres? ¿Fiesta, paseo o viaje en tu cumpleaños? Pues... viaje ¿Y por qué prefieres viaje? Porque también puedo ir a Botaya, visitar a mi hermana Y... porque la quiero muchísimo Y no la he visto en años Ni a mi hermana porque vive en Estados Unidos Nunca he visto a mi hermana ni a mi hermano Muy bien Ay, qué bonito Bueno, pues espero que los logres ver en algún momento Yo prefiero viaje Porque viaje... eh... Digo, fiestas pueden hacerte muchísimas Y viaje... pues solo... como los viajes en algunos lugares están bastante... este... altos de presupuesto Pues... el viaje solo... tú tienes a ahorrar Y ese viaje tú lo tienes... tú lo amas con todo tu corazón porque tardas años en ahorrar por ese viaje Y viajes no va a haber todos los días, no va a haber... este... todos los años Entonces... yo prefiero viaje Pero bueno... ¿Qué tal si bañamos un pequeño corte comercial? Regresemos rapidito ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Al rincón de los niños! ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! ¡Un rincón de los niños! ¡De la SECU! ¡Uh! ¡Ay! ¡Vamos ya! ¡Al rincón de los niños! ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! ¡Hola amiguitos! El día de hoy tenemos una invitada súper, súper especial Que es... que es de la primera generación Fue conductora de la primera generación de nuestro programa del rincón de los niños Y estamos muy felices de que esté aquí con nosotros Y estamos con nuestra amiguita Arisbet ¡Aplausos! ¡Un fuerte aplauso! Muy bien ¿Tú, Paola, qué pregunta le quieres decir a nuestra amiguita Arisbet? ¿Qué hacían en los tiempos pasados? ¿Qué hacíamos en los tiempos pasados? Bueno, cuando nosotros empezamos con el rincón de los niños Era algo muy divertido porque realmente era toda una experiencia Buscábamos locaciones para poder grabar El Museo del Trompo se hizo parte del rincón de los niños más adelante Pero cuando recién empezábamos, empezábamos en parques Buscábamos algunas, ahora sí que íconos muy importantes de aquí de Tijuana Para que fueran, pues ahora sí que el fondo de cada una de nuestras escenas Estaba súper divertido porque aparte de eso también hacíamos reportajes Y en esos reportajes hablábamos de cada uno de los íconos Cada semana teníamos un reportaje especial Y en ese ícono pues dábamos toda la información de cuándo se inauguró Por qué se inauguró, cuál era la función Si seguía funcionando ese ícono o si ya no estaba funcionando Entonces era muy muy importante para nosotros siempre dejar un reportaje Porque así todas las personas que nos estaban viendo en televisión Podían aprender también de estos íconos Así que era algo muy muy divertido Además de que hacíamos Skechers, teníamos los bloopers ¿Ustedes todavía tienen los bloopers? Es cuando se equivocan y sale en cámara Y sale el errorcito y cuando nos trabamos se nos olvida Hacemos alguna cara chistosa porque se nos olvidó algo Esos son los famosos bloopers Y teníamos Skechers, hacíamos actuaciones Era muy muy divertido aparte de tener pues claro Nuestros invitados, artistas que venían a cantar, a bailar O a demostrar algún talento que ellos tuvieran Fue muy padre esa experiencia ¿no? Porque podías visitar muchos lugares que no conocías Y te podías divertir Podías conocer algunos famosos y eso fue muy padre en esa época Claro que sí, fue algo muy muy divertido Porque como bien dices Sí, realmente hacíamos todo un recorrido Cada semana íbamos a diferentes partes Y sí, sí conocíamos famosos Y les voy a decir un secreto Yo cuando estaba chiquita estaba enamoradísima Del famosísimo Francesco del Circo Rolex ¿verdad? Y me llevaron, todavía tengo mi foto arriba en el caballo Que me la escapé No digan, esto es un secreto Pero me la escapé a nuestro productor Luis Roque Porque mientras estaban grabando Yo dije, es mi oportunidad Voy y me tomo la foto Y fui y me tomé la foto Después obviamente se dieron cuenta ¿verdad? Pero lo divertido no me lo quitaron Yo estaba súper enamoradísima de Francesco Así que si tienen una oportunidad Niñas, niños, no la desaprovechen ¿eh? Vayan, vayan Me va a regañar Luis por ese consejo Y tú Gretel, ¿qué quieres saber de nuestra amiguita Arisbeth? ¿Te tocó conocer algún artista? ¿Algún artista? Sí, sí nos tocó conocer artistas Nos tocó conocer a Gloria Trevi Una súper amiga de Luis Que la verdad, una experiencia muy bonita El estar compartiendo cámara con ella Y además de que pues nos diera también algunos consejos Para que nosotros como niños Así como están ustedes Pues fueran creciendo en la cámara ¿no? Todavía que tomáramos esos consejos Para que siempre estuviéramos sonriendo Que estuviéramos enfocando bien a la cámara Que no fuéramos a salir ahí luego medios viscos Porque andamos volteando a otro lado Siempre nos daba muchos consejos Una experiencia muy bonita Y claro, pues una fan de Gloria Pues sí, porque pues te da consejos Porque ella es famosa y ella sabe Claro, claro, ella ya sabe Y qué mejor consejo podemos recibir Que de alguien que ya sabe De alguien que es experto, ¿verdad? Y tú Mina, ¿qué pregunta o duda Tienes de nuestra amiguita Arisbeth? Pues la pregunta, bueno, la duda que tengo ¿Por qué te gustaba Franco... ¿Cómo se llama? Francesco ¿Por qué? ¿Por qué me gustaba? Bueno, lo que pasa es que en el circo Era algo muy bonito Porque en ese tiempo En el circo todavía utilizaban animales Hacían todo un desfile con los tigres Sacaban a los caballos Y él cantaba arriba del caballo Entonces era algo que a mí me gustaba muchísimo Porque algo que yo admiraba de su trabajo Es que no se bofeaba O sea, estaba cabalgando Y aparte de que estaba cabalgando Él estaba cantando Entonces, y bueno, las canciones Obviamente eran canciones muy bonitas Que nos gustaban mucho Entonces, por supuesto que pues Era algo que nos gustaba Además de que era trapecista Y aparte de ser trapecista Su uniforme decía Superman Entonces pues yo me la creía Verdad que era Superman Y yo bien enamorada de Francesco Por eso me gustaba Wow, eso es muy padre Porque, bueno, es gracioso el circo Es gracioso y aparte también te sorprendes Con muchas sorpresas que vas viendo Que hace cada uno de los participantes E integrantes del circo Y tú, Brian ¿Qué otra cosa le quieres decir A nuestra amiguita Arisbet? Pues mi pregunta es ¿De qué sentiste cuando te metiste A el rincón de los niños? Y muy buena pregunta Muy buena pregunta Sentí mucha emoción Porque fue un regalo de cumpleaños Eso fue mi regalo de cumpleaños Y algo muy bonito Y la experiencia que yo recuerdo Yo a Luis lo conozco desde hace muchísimos años Y les voy a presumir algo Les voy a presumir algo, niños Miren Aquí traigo mis credenciales De hace 14 años, literalmente Y en específico Esta credencial Bueno, yo aquí tenía 6 años Estábamos en satélite Era una academia de talentos Y esta academia de talentos Pues fue una experiencia muy bonita Yo estaba bien chiquitita Y tuvo que pasar un lapso de tiempo Porque mi papi Paz Descanse me dijo Como, y que no Pues tú estás muy chiquita Como para andar en esto de las cámaras Y todo esto Y dijo Como que una pausa Y en esa pausa Pues se creó el rincón de los niños Y llega esa invitación Para que yo esté Y empecé como reportera ¿Ok? Yo empecé primero haciendo reportajes ¿Recuerdan que les había dicho Que hacíamos reportajes De los íconos de aquí de Tijuana? Sí Con eso es con lo que yo empecé Empecé como reportera Haciendo esos reportajes Y después ya pasé como ustedes Como conductora Y ya hacíamos entrevistas Ya estábamos anunciando comerciales Y haciendo más cosas Para todo el programa Entonces aquí les presumo Miren todavía Las sigo conservando Mis credenciales Son mi joyita Son mi joyita Del rincón de los niños Para que las vayan viendo Toditas Porque es un gran tesoro De tus recuerdos de antes Claro Mis recuerdos de antes Ay Ya me hizo sentir viejita De antes Muchos años Bueno Ya son muchos años Ya son Son 10 años Sí Sí es bastante Pero sí Fíjense que es algo Muy bonito niños Así que Todo lo que estén viviendo En esta etapa De niños Todo lo que están aprendiendo Cualquier recuerdo Que puedan ustedes conservar Consérvenlo Es muy muy importante Porque cuando crezcan Créanme que van a sacar Estas joyitas Y van a decir Como que Ay me acuerdo Y va a empezar Como literalmente Un libro de recuerdos Que va a salir Todo eso que vivieron Muchas experiencias Muchas aventuras Se van a acordar De cosas alegres De cosas tristes Pero de todas Se llevan un aprendizaje Y tú Ailín Perdón Ariana ¿Qué le quieres decir A nuestra amiguita A Elizabeth? Y como ¿Cuáles eran tus consejos? ¿Cuáles eran mis consejos O cuáles son mis consejos Para ahora? ¿Cuáles eran? ¿Eran? Ok Mis consejos En ese tiempo Que siempre nos daban Era que Teníamos siempre que Mirar fijamente A la cámara De siempre tratar De estar sonriendo De disfrutar Siempre el programa Antes que cualquier otra cosa Siempre nos decían Disfruten el programa No se estresen No se enojen No traten De sobresalir Unos a otros Todos son iguales Y todos Trátense con mucho cariño Yo siempre les voy a recordar Son una familia Créanme que son una familia Y que aunque pasen los años Ustedes se van a seguir acordando De todos sus compañeritos Que estuvieron con ustedes Y pues por supuesto Que van a seguir disfrutando De eso Y van a pasar años Van a crecer Y van a seguir juntos Así que siempre Siempre quédense Con ese consejo De que son una familia Muy bonita Qué lindo Porque así es como Como se dice Tienes una familia En un programa Que tienes mucho tiempo Con esos compañeritos Y eso Claro Es toda una familia Porque ustedes pasan aquí Horas de grabación De estar ensayando De estar compartiendo juntos Que ya empiezan a pasar Todo su Ahora sí que es un momento bonito De cada grabación Y cada experiencia Que ustedes tienen Así que pues Yo digo que eso es algo Más que maravilloso Y que es una familia Por elección Sí Y tú Jimena ¿Qué le quieres decir A nuestra invitada Isbeth? ¿A qué se dedica ahora? ¿A qué me dedico ahora? Es muy buena pregunta Porque yo soy una todóloga Yo le hago de todo Ahorita me dedico Como conductora En eventos de Tijuana Entonces los eventos Más importantes de aquí De Tijuana Ferias Expos Etcétera Pues ahí me van a encontrar Conduciendo los eventos Soy bailarina Soy bailarina profesional Entonces bailo Ritmos latinos Salsa Bachata Jazz De todo un poquito Y aparte Tengo un negocio Que es de Velas aromáticas Hago velas aromáticas Y hago pues varias cositas Así que algunas piezas En yes Entonces Eso es mi Pasatiempo Todavía estoy estudiando Mi carrera de Derecho Ya estamos en Diciembre Para graduarnos Para ya terminar Con la carrera Así que yo siempre les digo Todo lo que quieran hacer Niños No hay un límite Ustedes son su propio límite ¿Ok? Así que nunca dejen De seguir esos sueños Si quieren hacer algo Ustedes háganlo Porque eso es lo más importante Siempre seguir sus sueños ¿Para qué va? Sí porque es lo que siempre Has deseado Desde chiquita Y hasta de grande Claro Claro Siempre siempre sigan sus sueños Si alguien les llega a decir Que no pueden Ustedes aférrense Y demuestren que sí pueden Porque si cupo en su cabecita Esa idea También se puede materializar Y también se puede hacer Así que es bien importante eso No dejen sus sueños Siempre síganlos Muy bien consejo Y tú Amira ¿Qué preguntita le quiere decir A nuestra hermita Arisbet? Esta es una pregunta Esta es una pregunta un poco Este Difícil Pero sé sincera Este ¿En algún momento Te cansaste de venir al programa? Híjole Si es una pregunta Difícil niños Les voy a decir Con honestidad Si a veces Si nos cansamos Si nos cansamos Hay días Que honestamente Hasta lloramos Y decimos No Ya no quiero Ya me cansé Es que tengo que ensayar Es que me tengo que aprender O tengo que hacer Y luego Voy a ser bien honesta Mamá siempre está Atrás de nosotros ¿Verdad? Que nos anda correteando Y que tienes que llevar tal ropa Vístete así Siéntate así Habla así Ponte acá Sonríe Voltea Párate Enderezate Mamá siempre va a cuidar Que nosotros nos veamos bien Y les voy a decir algo Cuando estamos chiquitos Decimos Ay que enfado mi mamá Ya va a empezar Pero cuando ustedes se miran En cámara Les voy a decir una cosa Dices Que bonito me veo Que bien me veo O Ah ya me regañó Porque repetí mucho una palabra Y eso era una cantaleta conmigo Me regañaban mucho Porque luego de repente Como que me agarraba de una palabra Y la decía como tres veces En menos de un minuto Y nos dicen siempre Que es que ya lo dijiste mucho O cambia de palabra O tienes que buscar otras palabras Eso créanme Que no lo tomen a mal niños Eso los va a hacer crecer como conductores Y que un día Ustedes ya puedan fluir solitos Sin que les tengan que estar diciendo Párate bien Siéntate Voltea La cámara El micrófono Agárralo Ustedes solitos Van a empezar a fluir Entonces Eso es muy muy importante Que sí Siempre va a haber un momento En donde nos cansamos Donde ya queremos tirar la toalla Pero Donde ustedes se dan cuenta Que realmente Les gusta lo que hacen Es cuando vuelves a agarrar un micrófono Te vuelves a parar Enfrente de la cámara Y sientes una alegría Que no puedes controlar Es ahí donde debes de seguir No en el cansancio En donde te hace sentir Bien Y alegre Eso es donde debes de seguir Eso es muy cierto Porque sí A veces nos cansamos Porque pues Somos niños Y eso Pero Pero nuestra mamá También tiene mucha razón De lo que nos dice Claro Entonces siempre Siempre Tomen los consejos De mamá Papá Quien los venga acompañando Que los esté apoyando A la producción Que siempre está pendiente De ustedes Yo sé que sí es cansadito Pero en un futuro Van a ver los frutos Miren Yo ya después de 10 años Todavía sigo en esto Y nadie me anda diciendo Ay ve y sigue en los eventos Yo solita ya ando De que Ay quiero estar Quiero ir Quiero ponerme Entonces Sí es un bonito consejo Que no No por un momento En donde se sientan Como que ya están muy cansados Que lo dejen de hacer Sigan Y yo te tengo Algunas preguntitas Es ¿Cómo te sientes De volver A estar aquí Frente a una cámara? Ay yo me siento Súper feliz Me siento contenta Siento que estoy Siendo niña otra vez Me estoy remontando En mis tiempos De grabación Con el rincón De los niños Y es algo muy bonito Porque esta fue Mi primer familia Mi primer casa Fue donde yo inicié Ahora sí que en todo este mundo Del espectáculo Y de los escenarios Y todo esto Entonces Es muy bonito Poder regresar Verlos a ustedes Ver que son una generación Nueva Pero que sigue Y pues por supuesto Ver que El rincón de los niños A pesar de ya ser Diez años Ya lo siga Siga aquí con nosotros La primera generación Y bueno Ahí vamos a seguir Con más Y que ustedes también Sigan con esta bonita familia Que es el rincón De los niños Sí A veces va a ser difícil Cuando sea más grande Pues dejar esto Porque fue un recuerdo Muy bonito De estar aquí Claro Eso es algo muy bonito Y cada vez Que ustedes hagan algo Van a sentir Esa satisfacción Y esa gratificación De que ustedes Formaron parte Del rincón de los niños El rincón de los niños Ahorita yo creo Que es de la familia Más grande Que pueda existir En todas las televisoras Porque ya son generaciones Tras generaciones Que hemos pasado Por este set Por esta cámara Y por supuesto Con un gran productor Que siempre ha hecho Todo lo posible Para que ustedes También puedan hacer Un excelente trabajo Bueno Mi siguiente pregunta es ¿Cuál es el recuerdo Más bonito Que tienes del programa? El recuerdo Más bonito Que tengo del programa Híjole Si me lo ponen Bien difícil Porque la verdad Es que hay muchos Recuerdos muy bonitos Fue mucho tiempo El que pasé En la familia El rincón de los niños Pasamos navidades Años nuevos El día del niño El día de madres O sea Fueron infinidad Cumpleaños Cumpleaños de todos Mis compañeros Que pues por supuesto Fue algo increíble Aventuras en albercas Bueno Era toda una aventura Entonces La verdad Es que Poder decir Que tengo Un momento favorito No tengo un momento favorito Porque más bien Creo que mi etapa El rincón de los niños Fue mi mejor momento Y ese momento favorito Que toda mi vida La voy a guardar En el corazón Si porque es un recuerdo Muy bonito Para toda tu vida Para toda mi vida Si Literalmente El día que yo tenga hijos Eso va a ser De lo primerito Que les voy a enseñar Miren Aquí inicié Esto fue lo que hice Porque es algo De lo que yo me siento Muy orgullosa Y muy feliz De haber formado Parte del rincón De los niños Ya le dio ganas de llorar Ay ya le dio ganas De llorar Yo también Quiero llorar Todo lo que han pasado Por este bonito Por este bonito Lugar Por este bonito Día Todos los días Es muy divertido Estar en el rincón Todos los días Es divertido Aparte porque Hay muchos pisos Muy divertidos Que puedes hacer Muchas cosas Muy divertidas Como había Que andan Muchas burbujitas Esta sala Es mi favorita ¿Por qué? Porque tiene Muchas burbujas Y sí La verdad Que sí Me van a hacer llorar Porque sí Salen muchos recuerdos El estar viviendo Esta experiencia Aquí en el Museo del Trompo Y regresar Ay me siento Súper apapachada Con tantos niños Y por supuesto Estar de regresar Así que aquí En el rincón De los niños Sí me van a hacer llorar Ay sí Un abrazo Para que no llore Me va a hacer llorar más Mi siguiente pregunta Mi siguiente pregunta es ¿Sigues teniendo contacto Con algún Alguno de tus Compañeros? Sí Todavía Por ahí tengo El contacto No muy muy seguido Pero sí De repente Ahí nos seguimos saludando Y literalmente Fueron compañeros Desde la primera Primera generación O sea los primeritos Que empezamos Que fue Yulisa Alejandro Seguimos ahí En comunicación Por ahí también Sigo en redes sociales Anayeli Que era pues también Parte de esta Primera generación Y fue algo increíble Yo sé que Que es algo Muy muy bonito A veces Ya pues por cuestiones De a quien tomamos Nuestro camino Pues no seguimos Contacto tan directamente Pero siempre El estarnos echando Un ojito Que estamos todos bien Pues siempre es bueno Sí porque Bueno Fueron tus compañeros Y tienes que Preocuparte por ellos Porque ellos también Te ayudaron La de antes Sí Eso Eso es muy bueno El compañerismo Y siempre que entre todos Se apoyen Siempre Siempre Apóyense entre todos ¿Sale? Eso es muy muy importante ¿Qué? ¿Cómo te No, no ¿Quién fue tu mejor amiga O amigo en el programa? Mi mejor amigo O amiga Creo que no tenía Uno como Seleccionado Como mejor Porque todos Éramos muy buenos Todos nos llevábamos Súper bien Y siempre andábamos Todos juntos Nunca nos vimos Separados De que un grupito Por acá Y otro grupito Por acá Siempre fuimos muy unidos A que todos juntitos O sea, donde iba uno Literalmente Íbamos todos Detrás de ese Y si uno se movía Íbamos todos Los demás Detrás de ese otro Entonces yo creo que Un mejor amigo No había tal cual Siempre todos Nos miramos Muy iguales Y siempre siendo Muy lindos Y muy parejos Sí, como un imán Así Todos juntos Como un imán A donde iba uno Ahí iban pegaditos Todos los demás Siempre juntos Así Bien pegaditos Sí, así Bien pegaditos Bien pegaditos Ay, que no pegamos Ay, ya me ando Echongando a la niña Discúlpenme Discúlpenme Sí, tranquila, tranquila Solo fue el arete ¿Solo fue el arete? Ok, perfecto Tengo tantos aretes Y tu camisa Y tu diarema Ay, muchas gracias Cuando seas grande Te la voy a prestar Y tú, Betel ¿Qué le quieres decir? ¿A qué edad Te retiraste De este divertido programa? ¿A qué edad Me retiré del programa? Ah, fue como Como a los 12 13 años Más o menos 12 o 13 años Empecé como a los 11 Y duré más o menos Como un año Por ahí Entonces sí Sí fue como Sí, como los 12 13 Más o menos Ok, bueno Pues por al menos Duraste un poquito Tiempo ahí Y fue por algunos Problemas Y eso Por eso No, fíjense que Miren Problemas Siempre va a haber En todas partes Niños Pero todo Pero todo tiene que ver Cómo los enfrentemos Ok Siempre Enfrenten las cosas De la manera Más positiva Posible Recuerden que Cuando pasa Alguna situación Que a veces Puede parecer No muy agradable Para nosotros Pues a veces A futuro Trae algo mejor Para nosotros Entonces Toda oportunidad Siempre véanlo No como algo Malo Sino como Una Una fuente Para aprender ¿Sale? Siempre véanlo así Como algo positivo Y algo con que aprender Ok Y tú Jimena ¿Qué le quieres decir A nuestra militar ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Tengo 25 Ya voy a cumplir Mis 26 años Guau Estás muy Estás muy joven Ay Qué bueno Que piensan Que estoy joven Qué bueno Que piensan Que estoy joven Mi siguiente Pregunta Es Ay Perdí Se me perdieron Ya Ah ¿Cuántos? Ah ¿Qué era lo más divertido O lo que más te gustaba hacer Cuando estabas aquí? ¿Cuando estaba en el rincón de los niños? Ok ¿Qué era lo más divertido? Lo más divertido Era cuando podíamos disfrutar De las actividades Y que no teníamos que preocuparnos Por qué decíamos O qué no decíamos Eso era lo más divertido Y la parte de comer Siempre he sido bien comelona Me encanta comer Entonces esa era mi parte favorita A mí me decían Llegó la comida Y era mi momento favorito Perfecto Siempre en todo equipo Va a haber alguien Que nos encante comer Entonces Sí Ese es parte De nuestros momentos favoritos Pero fíjense Que algo muy divertido O algo que nos gustaba mucho Es de que Precisamente Después de la grabación Ya que terminábamos Y ya se había quedado grabado todo Y que ya nos íbamos a comer Era el momento más divertido Porque nos empezábamos A acordar de que Ajá Y te acuerdas Que te equivocaste en esto O empezábamos con las bromas De que Ay es que no podías decir esto Y empezábamos a bromear De momentos Que a veces Cuando nosotros Nos equivocamos Y que estamos frente a la cámara Nos estresamos Porque yo sé que de repente Eso pasa Estamos frente a la cámara Nos equivocamos Y nos empezamos a estresar Porque queremos que ya salga bien Y no sale Pero al final de cuentas Siempre sale algo divertido de eso Y siempre tómenlo como De los bloopers más Más bonitos y divertidos Se me están saliendo las lágrimas Espera Ay Ya se me está saliendo Yo estoy llorando Es que sí se da sentimiento Porque pues extrañas mucho Lo que hiciste y eso Sí, sí se extraña Se extraña hacer lo que Lo que habíamos iniciado Con el Rincón de los Niños Pero siempre es bueno Seguir de alguna otra manera Muchas gracias por tu tiempo Y una cosa Unas cositas Mira ¿Quieres decir algunas palabras O un saludito Aquí? Claro que sí Bueno para mí es muy muy importante Ay volví a tocar el cubo Volví a tocarlo Ay este momento es Colorífico Se los juro Y ahora sí voy a llorar Es en serio Disculpenme si lloro Pero si es algo Muy bonito Regresar aquí al Rincón de los Niños Estar con todos ustedes Este micrófono Pasó muchas Muchas aventuras Desde la primera generación Y yo sé que sigue guardando Muchas aventuras Y muchos recuerdos Con todos ustedes Y siempre agradecer A la familia Del Rincón de los Niños A nuestro productor Luis Roque Que no solamente Era un productor Sino era también La familia Era un amigo Era alguien que siempre Estuvo para nosotros Y que independientemente De que a veces Nos regañaba Siempre Siempre estaba con nosotros En momentos Difíciles Pero también Estuvo en momentos Muy buenos Entonces Apapachenlo mucho Porque tienen Un ser maravilloso Como productor Que los está llevando En una plataforma Increíble Es El Rincón de los Niños Es de los barcos Más grandes Que se puedan imaginar Imagínenselo así Literalmente El barco más grande Que pueda existir Con la flota Más maravillosa Que son todos ustedes Que son muy talentosos Así que siempre sigan unidos Siempre vean El Rincón de los Niños Como una familia Que a lo mejor En algún momento Van a tomar caminos separados Pero en el futuro Siempre van a estar Todos unidos Porque siempre hay algo Que nos sigue uniendo Que es ese corazoncito Que nos hace latir Muy fuerte Que es el Rincón de los Niños Así que Síganlo siempre 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 Agradecer a la producción Por la invitación Porque ya después De tantos años Regresar a este programa Y estar aquí Con todos ustedes Es de lo más bonito Y lo más maravilloso En serio Cuando llegó la invitación Fue algo que Me emocionó mucho Y ahorita siento así Como que todas las emociones A flor de piel Estar recorriendo Los mismos caminos Estar regresando A algo que ya habíamos vivido Me estar regresando A mi niñez Y eso es algo Que nunca Nunca lo pierdan Aunque crezcan Nunca dejen de ser niños Esa es la joya Más grande Que puedan tener Y el Rincón de los Niños Siempre lo ha mantenido A pesar de tener También un público Para adultos Siempre nos deja Viva esa chispa De lo que es Ser niño Entonces siempre Siempre estén presente Con eso Puedo preguntarte Una pregunta Puedo preguntarte Algo muy rápido Sí De casualidad ¿Aún te sabes La canción Del Rincón de los Niños Para cantarla? Ay niños Me van a hacer llorar Vamos ya Vamos ya Al Rincón de los Niños Vamos ya A jugar Vamos ya Al Rincón de los Niños Vamos ya A jugar Amiguitos Estamos en la parte Más triste Del programa La despedida Pero obviamente Tenemos que dar Unos saluditos Tú Tú amiguitos ¿Qué saluditos Quieres decir? Yo le mando Saludos A toda mi familia Y en especial A Luis Roque Yo le quiero mandar Saludos A mi mamá A mi papá A mi hermana A toda mi familia Y a Luis Roque Ok Tú grate Yo le quiero mandar Saludos A mi mamá A mi papá A mi abuelita A mi abuelito A Luis Roque A también A Ella Ok Y tú Mira Me estoy ahogando Les mando saludos A toda mi familia A mi mejor amiga Alicna Y a todos Aquí del Rincón De los Niños A Luis Roque Y a todos los equipos Del Rincón de los Niños Ok Tú Yo Yo le quiero mandar Saludos A mi familia Obviamente A Luis Roque Y a todas las corresponsales Del Rincón de los Niños Ok Yo a toda mi familia A especial a Luis Roque Y a mi nina Y a mi nina Ok Y tú a Luis Roque Y al equipo del Rincón de los Niños De Guadalajara Y bueno 100 saluditos A Luis Roque Y unos saluditos Para el equipo de Guadalajara Que hace también El mejor esfuerzo Y ya Y los quiero muchos Ok Y yo le mando saludos A los que están viendo este video A Luis Roque A todos los compañeritos Que están acá en el Rincón de los Niños Y pues A todas las corresponsables Corresponsales Corresponsales Del Rincón de los Niños Y mandan un saludo a tus churros Y le mandan un saludo a mis churros Bueno Amiguitos ¿Qué tal si cantamos la canción Del Rincón de los Niños? Vamos ya Al Rincón de los Niños Vamos ya A jugar Vamos ya Al Rincón de los Niños Vamos ya A jugar El Rincón de los Niños Bye Bye